Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es una serie de charlas, un ciclo de charlas que organiza Proyecta Cine UDD. Proyecta Cine UDD es un área de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo que está dedicada a colaborar, a desarrollar iniciativas que colaboren con el fortalecimiento y el desarrollo de las industrias creativas, de la industria audiovisual propiamente tal, para que de la mano la creatividad, el arte, avance en nuestro país, en la madurez de nuestra industria. Estas son una serie de charlas que estamos organizando con el apoyo de Corfo. Esta es la segunda de las charlas que estamos realizando este año. Queremos agradecer al Museo de Artes Visuales, al MAVI, que nos recibe esta tarde acá, les agradecemos sinceramente que nos colaboren con este espacio y seguramente en otras charlas que les vamos a contar, que vienen más adelante por si les son de interés, muy probablemente las vamos a realizar también aquí. Lo que hemos estado haciendo en la charla anterior es entregar algunas herramientas de desarrollo de las industrias creativas y es lo que vamos a hacer esta tarde. En la charla de hoy vamos a conversar de una de estas metodologías de emprendimiento, una de estas metodologías de impulso de proyectos en el ámbito de las industrias creativas y para ello agradecemos mucho que nos esté acompañando Sebastián Pérez Canto, el Brand Manager de Movistar Chile. Y lo que va a hacer esta tarde es presentarnos una de estas metodologías de emprendimiento y también va a compartir experiencias concretas de algunos de los proyectos en donde él ha colaborado en el desarrollo, en el emprendimiento y también en las comunicaciones de estos proyectos. Así que, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y dejo entonces a la palabra a quien tiene la misión esta noche de acompañarnos con esta metodología particular que es CAMBAS. Estimado. ¿Cuál de los dos? El túnel. Ya. ¿Se escucha bien así? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Pérez Canto, como dijo Marcelo, un honor que presente Marcelo Ferrari. Lo conocí en el año como 2005, no se acuerda de él, pero fuimos juntos a Coyáisque y fuimos a Puerta de Icero a una gira que se llamaba como Terremoto o algo por el estilo y la idea era provocar un remezón cultural. Yo iba como notero del Club de los Tigritos cuando yo trabajaba en la Tela Color y él iba obviamente a presentar la película Subterra. Un foro, un panel de conversación, parte del pasado oscuro que tengo, pero no es el foco del día de hoy. Bueno, mi correo por cualquier cosa es sebastian.yosedonde.cl Voy a compartir la presentación, la puedo dejar en Slideshare, la puedo dejar como Keynote. Es completamente compartible porque no me pertenece una gran parte del contenido, entonces hay que compartirlo cuando no es propio. Bueno, lo que les vengo a presentar hoy es un modelo que se llama el Canvas. Es el modelo de generación de negocios y permite hacer dos cosas principalmente. Establecer la situación de una idea o de un negocio que uno esté iniciando y generar también visiones futuras respecto a este negocio. A grandes rasgos, el Canvas se divide en nueve cuadrantes que fue creado por Alex Osterwalder. Este fue su proyecto de tesis de un magíster o doctorado, si no me equivoco. Alguien escuchó la presentación y le dijo, aquí hay carne, aquí hay algo bueno, saquemos el libro. Y el libro actualmente se llama Business Model Generation, la traducción para el español es modelo de generación de negocios. Es un libro que ultra recomiendo leer, tienen que leerlo. Y es uno de los libros más utilizados actualmente en las universidades alrededor del mundo. ¿Cuál es la gracia de esto que permite a los negocios entender cómo un negocio crea, captura y desarrolla valor? Principalmente. Esa es la portada del libro. Después hay un libro que está co-escrito por uno de los autores del libro. Es una colaboración solamente de Alex Osterwalder, pero está hecho también con su socio, que es Itpignor, que vino el año pasado a dar una charla a Telefónica y que me la perdí porque justo me tocó pega. Me quería matar porque para que venga de nuevo va a ser muy difícil. Y sacaron esta reversión que se llama Tu modelo de negocio, que en vez de tener el foco en hacer el Canvas para una empresa, es para entender cómo saber vendernos mejor como personas. Es súper interesante porque da vuelta al concepto de generar la propuesta de valor y es salir a venderse mejor. A grandes rasgos, un ejemplo chiquitito, hay un tipo que estudió veterinaria y no encontraba pega y en vez de presentarse él como veterinario, se especializó en una rama específica que era como cazar los... ¿Cómo se llaman estos animalitos que en Canadá cortan los árboles? ¿Se lo comen? ¿Castores? Gracias. O sea, y en vez de como el negocio común, es decir, cazadores de castores, él en vez de decir eso decía, yo soy un controlador del daño que provocan los castores en Canadá. Entonces es generar el mismo negocio o hacer lo mismo que estás haciendo pero presentarlo de forma diferente, presentarlo de forma más amigable, forma más amable. El nuevo libro, ya van tres de la saga, se llama Value Proposition Design y que tiene foco en el cuadrante más importante del Canvas que es con el que vamos a comenzar hoy la presentación que es el cuadrante del diseño de la propuesta a valor. ¿Alguien ha escuchado hablar del Canvas antes? Me imagino que todos ya han leído nuestro libro. Este es el Canvas traducido a español. A mí me gusta mucho este modelo en particular porque hace la división como esto está descompuesto en el cerebro. Desde la neurociencia, se supone que tenemos un lado más emocional, otro más racional, bla, bla, bla. Y esto mismo se grafica en el Canvas. Uno podría hacer una división imaginaria y podemos quedar con que de aquí hacia acá es donde se han desarrollado los negocios siempre en un modelo mucho más racional donde uno ve la estructura de costos, flujos de ingresos, proveedores, muy cerca a ratos de lo que era un, no el FODA, las cinco fuerzas competitivas de Porter, como más en esa sintonía de modelos. Pero después aparece este cuadrante más emocional. Y lo interesante es que sitúa la relación con el cliente, segmentos de clientes, cómo se relacionan con los canales de distribución y esto empieza a tener un poco más de esencia desde la emoción y pone al usuario como foco del negocio. Marcas que están triunfando alrededor del mundo, Starbucks, Puma, Apple, etcétera, tienen todos una propuesta de valor súper clara y esa propuesta de valor la han transmitido desde un formato mucho más emocional. Ya no te están diciendo, te vendo, te vendo, te vendo, sino que están, ya ni siquiera pueden, se pueden dar el lujo de, incluso, ni siquiera poner el nombre. Ahora ponen el signo, por ejemplo, el caso Nike, Starbucks pone solo la sirena. Para situar esto, en un contexto muy local, vamos a hablar de un emprendimiento que ahora, último, no sé qué pasó, pero es como que explotó. Y ahora todos hablan de Green Glass, ha salido en los matinales, en Loon, ha salido como en todos lados los últimos días. Y Green Glass es un emprendimiento que nació como hace cuatro años. Oscar, es el creador de él. Oscar incluso cuando presentó este proyecto en la universidad, lo reprobaron. Reprobó el ramo, lo cursó de nuevo, y en la segunda vez que lo hizo, se sacó un siete. Y el mismo profesor que lo había reprobado, le terminó comprando vasos. ¿Saben qué es Green Glass? ¿Quién sabe? ¿Qué es Green Glass? Maravilloso. Muy bien. Ahora sí, tenemos audio. Hola, soy Oscar de Green Glass. Y déjame decirte dos cosas. Estamos aquí en Chile. No chile, no chile, no chile, pero chile. Un país muy lindo. Y sí, esta es una botella, y estos son de las botella, y vamos a ir a las plantas cada día, y nosotros estamos en un mission de traerlos de la gente. Hay alguien muy especial que queremos que se encuentren. Estos chicos son los botellos de la gente. Son muy humildes y trabajadores de la gente que recolecta el tránsito de la calle para vender, haciendo su vida de esto y limpiar el mundo al mismo tiempo. Después de ser salvado, todos los botellos están listos, y luego se cuesta a la mano para tomar todos los labios. La gente siempre me pregunta la misma pregunta. Hey Oscar, ¿te vas a beber todas las botellas? No. Wow. Now check this out. We are in the green glass workshop. Come around. I want you to meet one really special guy. He's David. He came under crossfire to Chile, and now he's a happy green glass worker. Vamos a aprender. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Now you have to keep quiet. We are going to meet Nati and Rosa, who don't like to refill. And they are doing all the packing and jewelry and earrings. Let´s go We don´t just do glasses, we do all sorts of fancy things So the next time you have to make a present Get a green glass baby But today I don´t want to sell you My message for you is this Stop buying shit Take care of our planet and our people Be cool, be green And most important, be sexy So guys, raise your glasses And here´s for a more cool, fun and eco-friendly life We are green glass And prepare to shake your ass Come down Come, we´re in the living pot Come on We´re in the living pot Alright Yo lo encuentro notable porque tiene varias cosas. Creo que uno de los videos más punk que he visto para presentar un emprendimiento y salirse de lo cotidiano que lo podrían haber hecho, ¿no? Que podrían haber estado sentado en una oficina, super cool, en Apoquindo, alrededor, y bueno, mostrar un mundo de fantasía que finalmente no es lo que rescatan. Y lo interesante es que más encima ponen a todos los personajes que son parte de este negocio dentro de un rol fundamental en el video. Los recolectores no aparecieron escondidos, no los mostró, no les hizo cambiarse ropa, no les hizo bañarse, no nos mostró un mundo que es falso, sino que nos dice, ellos funcionan a casa en la reina y nos dice, ellos son los principales precursores o los que le dan vida a que esto realmente funcione. Antes, como ya vieron el video, ¿cuál es la propuesta de valor de Greenglass? ¿Qué hace? Reciclar. ¿Qué más hace? Un emprendimiento social. ¿Qué más? Joyer. Joyer, sí, de subproductos. ¿Qué más? ¿Perdón? Reproduce el producto. Perfecto. ¿Qué más? Recicla. ¿Ya hay qué más? ¿Cuál es el core business o cuál es el negocio de ellos? Hacer vasos de qué? Ya de basura, ¿no? Porque finalmente es basura. Esto si no estaría en un vertedero acumulado. Entonces, si pudiéramos hablar de la propuesta de valor, la propuesta de valor es el cuadrante central del canvas, que es este cuadrante del centro. La pregunta a la que responde cuando uno quiere llenar el canvas es, ¿cuál es la oferta distintiva de Greenglass? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué cuando yo vaya a presentar mi negocio tengo que presentarlo de una forma que suene radicalmente distinta? Para no hacer lo mismo que hace el resto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ahora presentamos igual que todos nomás y no ganamos ni uno en los pitches. Entonces, yo fui y me puse a buscar información de Greenglass. Este es un caso nuevo, este no lo había hecho nunca. Lo hice especialmente para esta presentación. Hay un desgaste y una quema de pestañas grande, que tenía harta pega. Y me encontré con esto. Según Greenglass, su propuesta de valor es, es un taller de artesanía de botellas de vino recicladas. En el video nos dice, hay que ser sexy. Si a usted le dicen, Greenglass es un taller de artesanía de botellas de vino recicladas, compra algo, ¿no? ¿Qué compra? Exacto. ¿Y cuál es el valor agregado de una botella de vino reciclada? Cero. ¿Dónde está el valor? Ya, valor agregado. ¿Dónde más? En la gente que involucra. En la gente que involucra, en la causa, en el trasfondo que hay detrás de esto. Si uno se pone a ver, hay totalmente una confusión de parte de Greenglass. Un meme. Entonces, ellos en otra parte de su sitio web dicen, ellos se proponen, como fin, quieren que cada vaso del mundo sea de botella. Me comí un D. Hacer que cada vaso del mundo sea de botella. Que las botellas dejen de terminar los partederos. Eso significa darle una segunda vía útil a un material que, si no, terminaría siendo arena. Mejorar los precios de la industria de reciclaje para los recicladores de base. Esto es parte de su discurso. Y dicen que ellos lo que están haciendo es que el precio del vidrio bajó tanto que la gente, los cartoneros, ya les da lata acumularlo. Y, por lo tanto, es mejor que termine la basura. Porque la media del mercado está pagando entre 30 y 40 pesos por cada botella. Y ellos le están pagando a cada una de estas personas 120 pesos. ¿Qué están haciendo, además? Dignificando una labor. Que es súper noble, ¿o no? Porque si no, vamos a terminar con basura hasta el cuello. Y como tercer fin dicen, y hacer que nunca más el vidrio se bote a la basura. Cuando a ustedes le cuentan todo esto, que no arman un storytelling que uno dice, ¡guau! Y aquí hay carne. Ahora compraría baso, ¿o no? ¿O tampoco? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen acá en la definición de la propuesta valor? La tienen clara, ¿no? ¿No? No, desde cómo ellos presentan el negocio dicen, esta es mi propuesta valor. Yo por lo menos siento que hay una confusión y esto se podría redactar mucho mejor. Podrían decir, por ejemplo, nos dedicamos a vender vasos reciclados de botellas que en otras formas terminarían en la basura y además estamos haciendo cambios en las bases porque le estamos entregando mejoras económicas de los sueldos a personas que no tendrían otra opción de recibirlos. ¿O no? Y eso suena un poquito más convincente, ¿no? Un poquito. Quizás no lo redacté de la mejor manera. Me saqué un 4 nomás, pero se puede hacer mejor. Como segundo cuadrante dentro del Canvas está el segmento de clientes. Que es el cuadro de acá a la derecha. Y es donde yo me pregunto ¿a quién dirijo mi propuesta? Que es uno de los errores más comunes que se comete a la hora de salir a vender proyectos. De cualquier índole. Error en entender cuál es el segmento y lo más importante ¿para quién estamos creando valor? Si usted no está creando valor no se lo van a comprar. Y esto le va a pasar desde el momento de salir a vender el producto para tratar de recolectar fondos o desde el momento que lo plantee como una estrategia de comunicación en la elección de los medios también o tachete específico al que quiera comunicarlo. En el caso Green Glass ¿quiénes deberían ser segmento clientes? Miren los vasos. Son cool, marcas de moda El vaso es la botella por venir esa que viene como con las hojitas que es más lindo que la cresta en la mesa. Es Puyé. ¡Puyé, güey! Muy bien. Entonces, por ejemplo, este es el de cerveza Sol y uno podría decir ¿qué es el grupo objetivo de Green Glass? Podríamos pensar, por ejemplo adultos con conciencia mental o que reciclan. No es cualquier adulto porque ¿cuánto es el porcentaje de la gente que recicla actualmente? Menos del 10% de la población por lo tanto es una masa muy específica para los turistas, para los extranjeros y con un storytelling que diga vaso reciclado de botellas que se hacen en el extremo del mundo en Chile o si lo quieren mirar al revés el primer país en el mundo que se ha vuelto al planeta lo pueden mirar al revés el primer país por el otro lado y podríamos decir hecho por personas que reciclan en condiciones de que vivían en condiciones de extrema pobreza y ahora incluso están encontrando mejores condiciones para vivir. y obviamente los restaurantes ¿a alguno de ustedes le ha tocado ir a algún restaurante donde estén los vasos? ¿cuál? Casa Luz muy bien Chipe Libre La Misión Público Sibarita Tercer bloque que este de acá se llaman los canales y está relacionado con los canales de distribución Los canales de distribución tienen dos contextos el contexto físico o contexto también desde los mensajes de cómo se transmite la información y acá uno se pregunta ¿cómo se entrega la propuesta valor al cliente o cómo te conocen y cómo suministras tu producto o servicio? En el caso de Green Glass es muy simple porque principalmente está asociado a su sitio web que su sitio web es el único canal donde se pueden vender los productos a no ser que usted lo vea en una feria como Mercado Paula o esta feria es como de diseñador, etc. y ahí uno puede encontrar los productos también además de sus redes sociales por eso decía la entrega física del producto para que alguien vaya y se compre los vasos pero además cómo te entregan los mensajes para eso está Instagram está su fanpage de Green Glass después vendría el cuarto cuadrante que es cómo se establece la relación con los clientes que es este cuadradito acá arriba acá la pregunta es diferente es ¿qué tipo de vínculo creamos con él? y ¿cómo interactúas con estos clientes? acá hay dos respuestas principalmente hay relaciones directas e indirectas directas porque existe una interacción física e indirectas porque en ningún momento te relacionas con la persona y puede ocurrir todo esto de manera virtual en el caso de ellos por ejemplo tiene una relación directa que debe ser notable también como lo presentan en la web la presentan a ella como happiness manager ella es la que contesta el whatsapp ella es la que contesta en la oficina y contesta en las redes sociales también lo chistoso es que más encima si uno por ejemplo tiene un problema con los vasos tú le dices por whatsapp y ellos van y se hacen cargo del retiro del producto te devuelven la plata y dicen que en ningún momento tú vas a tener que sufrir por algún tipo de pregunta así como oh y por qué lo devuelves trámite de cualquier casa grande comercial etcétera donde una de las grandes casas comerciales y tienen ah aquí está y además tienen servicio al cliente que le presentan con esta foto que es muy punk también y dice cambio y devoluciones esto es fundamental también parte de la promesa dice tú estás por sobre todo así de simple sin preguntas ni cara de hasta 90 días para solicitarlo nosotros retiramos el producto a tu casa satisfacción garantizada al 100% notable para un emprendimiento chiquitito y no tenés que pagar ni un peso adicional y te devuelven todo quinto cuadrante sería el flujo de ingresos que este cuadrante acá abajo y que responde a cómo un negocio se monetiza no existe negocio que no necesite dinero ni las fundaciones ni las causas ninguna funciona sin dinero puede haber mucha buena onda la gente pero la buena onda tiene fecha de vencimiento y le puedo contar 7000 historias de mucha buena onda y al momento que los recursos se vuelven finitos la gente desaparece entonces la pregunta que responde este cuadrante es principalmente a cuántos están dispuestos a pagar por la propuesta valor o cómo conseguir los ingresos como empresa en el caso de Green Glass ellos tienen la forma principal que es la venta de los productos en la web que no se remite solamente a los vasos como alguien dijo atrás las joyas también tienen botellas que las convierten en lámparas y ahora sacaron unos chupitos están diversificando el modelo y el sexto cuadrante serían los recursos claves aquí nos pasamos al otro hemisferio del canvas y esta parte es la que les decía que viene más como más relación con los negocios tradicionales o con la estructura típica de un negocio entender quiénes son las personas físicas incluso acá por ejemplo cuando uno habla de recursos claves entran patentes por ejemplo si uno va y compra una patente comercial de exclusividad que por ejemplo sea la explotación del litio y tú eres el único que lo puede explotar sí es un recurso clave y es un diferencial respecto a cualquiera de tus competidores así de simple entonces y acá uno se pregunta qué recursos necesitamos para generar la propuesta de valor qué recursos necesita Greenglass para que se cumpla la propuesta de valor botella muy bien ¿qué más? personas que hacen qué los que reciclan los que recolectan muy bien que están conectados denle acá tenía todo botella miren se saltaron todas las respuestas que tenía los recicladores los recicladores estas son fotos de la web de Greenglass que así los presentan a ellos saben sus historias también sus trabajadores los recicladores que los ponen como fuente principal como recurso clave por sobre las botellas que eso también me parece muy interesante luego vienen las actividades claves la actividad está vinculada a la acción en el anterior era recursos físicos intelectuales tecnológicos en este va actividades claves desde la acción ¿qué acción en el caso de Greenglass es crítica? como actividad corte la botella una también muy bien la red de colección es un recurso clave y un socio clave la red es un objeto es un tangible acá estamos hablando de actividades es una acción la recolección en sí exacto el centro de recolección es importante pero como recurso no como actividad entonces para que se diferencien estos cuadrantes este es un hecho y este es un algo sea físico o sea un intangible entonces ¿qué actividades debemos realizar para operar de manera exitosa o qué debo hacer concretamente? en este caso por ejemplo la separación del material como actividad el separar que la botella esté completa que no esté picada que sea limpia etcétera la limpieza y el lavado es fundamental ¿o no? súper fundamental pero la botella después uno puede encontrar de todo corto y pulido el packaging no el packaging la acción de hacer el packaging sino que envolver los productos para que estén todos en perfectas condiciones y lleguen al punto de venta perfecto y a los usuarios también y la distribución que ella es la que los distribuye por eso la distribución la pongo a ella es la conductora y que los reparten a los distintos hogares o lugares a lo largo de Santiago en el caso de Greenglass ¿qué alianzas claves tienen que concretar para que este modelo de negocio funcione? por ejemplo el lugar de acopio los centros de reciclaje ¿qué más? los restaurantes muy bien los restaurantes y los bares votan cerros de botella al día yo trabajaba en la burraca fui barman allá y fui barman también del cangrejo conejo votábamos miles de botellas a diario no una cientos el lugar más evolucionado donde me tocó ver reciclaje fue en Australia que trabajaba en un centro de eventos gigante y tenían picadores de botellas y en vez de los basureros gigantes estos con ruedas salieron unos basureros chiquititos juntaban como 50 al día de puro vidrio picado entonces acá uno se pregunta ¿qué alianzas claves debemos realizar para que el modelo sea exitoso? principalmente con amigos no competidores socios claves gente con la que uno se pueda casar generalmente esto se representa con dos anillos como de compromiso es el matrimonio que uno establece porque si ese socio uno lo pierde el negocio posiblemente también se pierda en este caso centro de reciclaje los restaurantes los bares ah puse la misma foto ese me pasó y el último cuadrante la estructura de costos costos fijos que yo tengo para que mi modelo funcione y acá se cuantifica todo cuando digo todo es literalmente todo porque no hay buena onda para establecer el modelo de negocio puede haber mucho corazón pero el corazón lamentablemente no hace que los negocios funcionen y acá tengo que establecer todos los costos relevantes del modelo en el caso de Green Glass ¿cuáles son los costos? ¿HH? ¿Qué es? ¿HH? ¿Human Recurses? Ah, qué lindo concepto no lo ocupaba bien ¿qué más? ¿el IVA? ¿eh? ¿un costo el IVA? no Ah, esa discusión de contadores pero no vamos a meter en ese territorio que es un poco árido pero lo podemos establecer así lo interesante Green Glass nuevamente lo establece en su sitio web y dice que paga 120 pesos por cada botella en el taller se gasta 400 pesos para poder gastar sueldos 330 a la mano de obra el pack aquí les cuesta 150 el transporte 50 el costo verdadero de hacer cada vaso es de 1050 pesos ellos finalmente lo terminan lo que generan es una diferencia de 1050 pesos porque el precio que paga uno es 2.500 menos el IVA que es 400 por lo tanto ellos sí están duplicando el costo la inversión que hacen para poder generar el producto ¿queda claro hasta acá? ¿alguna duda? pregunta? consulta? pueden ver greenglass.cl así de transparente es a mí de nuevo me parece súper interesante que lleguen incluso a este punto de decir esto es lo que cuesta y que más encima tú ves que la plata se va a gente que de verdad la necesita y no se siguen inflando dinero los bolsillos de los que ya conocemos todos ¿qué? exactamente es una empresa B certificada sí pero justamente porque yo no trabajo en greenglass y no tenía como traerlos tampoco bueno para ejemplificar esto y que nos queda así pero ya claro 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 les traigo el canvas del viejito pascuero entonces para esto tengo que hacer una pregunta que es muy delicada ¿alguien de acá todavía cree en el viejo pascuero? ¿no voy a romper la ilusión de nadie? ¿cuál es la propuesta a valor del viejo pascuero? pero lo pregunto súper en serio para que el mito se cumpla ¿cuál es la propuesta a valor del viejo pascuero? pero no eso es como la como la causa pero no el trasfondo ¿cómo se cumple que el viejo pascuero sea el viejo pascuero? ¿qué tiene que pasar? ¿hay complicidad ya en los papás? ¿hay complicidad en los papás? pero por eso propuesta a valor cerca regalos si te portas bien ¿a qué hora tienen que entregarse los regalos? ¿por qué? si no se entregan a las 12 de la noche es una mierda el viejo pascuero nos defraudó te portaste mal etcétera pero si el viejo pascuero no pasó a las 12 y te entrega los regalos dos días después se acabó la magia entonces para que se cumpla tienen que cumplirse muchas variables y entre esas la principal es que los regalos tienen que ser entregados a la medianoche independiente del lugar del mundo en el que se encuentra no sé que no metamos en temas religiosos pero no vamos a tocar el día de hoy pero a las 12 de la noche si el viejo pascuero pasó antes o pasó después se rompió la magia ¿no? ¿sí? dijimos que también recompensaba al niño que se portaban bien y que reciben su regalito si hablamos de cuál es la oferta bueno nuevamente cuáles son las preguntas que responden que no nos vamos a tocar segmento de mercado ¿cuál es el segmento de mercado del viejo pascuero? ¿cuáles niños? todos hasta qué todos hasta qué exacto o que podíamos hablar de un promedio de edad cercano a 10 25 a los 15 me voy a cortar el viejo pascuero 2 a 8 voy a dar promedio muy bien ¿cuál es el canal de distribución del viejo pascuero? pero vuelvan a su infancia remóntense a ese momento mágico y que usted le decía salga a buscar el viejo pascuero ¿y usted qué hacía? caminaba bobado con esta magia y miraba al cielo ¿no? sí porque si no los renos no iban a llegar con el regalo canal de distribución ¿cómo se establece la relación con los clientes? la carta y para que esa relación se establezca ¿quién es el socio clave? correo ¿no? si no no se cumple tampoco voy a dejar de acá porque lo demás repetir las preguntas actividad clave del viejo pascuero la distribución entregar los regalos a tiempo recursos claves para que esto funcione el trineo los duendes los gnomos los regalos el alce y los renos perdón y los ah perdón y las posas del viejo pascuero asociación clave es fundamental los reyes magos en el contexto más europeo ¿cuál es la fuente de ingreso que tiene el viejo pascuero? nosotros obviamente los papás que se pusieron pero además de eso está el hecho de que en la cultura europea se les deja galletas y se les deja los papás muerden la galleta todos sabemos el truco y no existe una estructura costosa bueno los papás sabemos que las tarjetas quedaron hechas pedazos pero la estructura de costos en sí no tiene para el modelo del viejo pascuero es un filántropo ustedes saben que es falso el viejo pascuero y que era verde disculpa Coca-Cola que sea rojo en serio vamos a saltar todo esto porque ya lo vimos esta lámina es fundamental entonces cuando usted quiera pensar en su negocio y en cómo desarrollar la propuesta de valor esta este es como el paso previo esto es la carta como que usted debiera seguir usted debiera decir por ejemplo nuestros y puede hablar de su producto o servicio nuestros fantásticos vasos hechos de botellas recicladas ayudan segmento clientes acá viene ese truco ahí dice segmento clientes ayudan a que personas de todo el mundo puedan hacer un regalo que es súper cool ecológico reciclable etcétera que quieren y acá uno va como descomponiendo los distintos tramos y uno va estableciendo como este poema que uno tiene que tener para decir la propuesta de valor la idea es que cuando uno lea la propuesta de valor se lea como una frase hilada y que cualquier persona la escuche en menos de un segundo y diga ah ese es tu negocio y queda absolutamente claro no como con esto que decía Green Glass somos un taller de artesanía de botellas de vidrio recicladas vendo los vasos más sexy del mundo donde le da algo provoca un cambio en las bases entregándole mejores ingresos a estas personas que de otra forma no tendrían como tenerlos y le doy un valor adicional a la labor del reciclador base queda mejor o no si podría ser vamos a hacer un pequeño test de creatividad porque aquí vamos a hacer un cambio en la temática y para esto necesito que se conecten pueden tomar no pueden tomar sus teléfonos para escribir como torpedo porque pedí que no trajeran ni lápiz ni papel porque estamos en la onda ecológica entonces vamos a hacer un pequeño test de creatividad para ver el potencial creativo de la gente que está en esta sala concéntrense un par de minutos y piensen esto y digan piensen que están en un campo golf el golf es un deporte súper transversal en nuestro país que todos jugamos entonces piensen en la plaza en la plaza se hicieron un hoyo con el jarro o con una taza pero este hoyo de una particularidad que me dio 80 centímetros de profundidad al hoyo de la plaza que me dio 80 centímetros de profundidad se cayó una pelota bing pong de bing pong livianita todos conocemos todos jugamos bing pong ¿cierto? golf me imagino que no yo tampoco entonces necesito que piensen en 20 maneras de sacar la pelota del hoyo sin meter la mano no pero que la piense pues no que la piensenla para usted mismo hago un proceso de introspección entonces necesito que piensen 20 formas de sacar esta pelota del hoyo sin tener que meter la mano pero piense ahí hicieron no pero por eso lo único que no puede hacer es meter la mano ella dio como la base ese es el hola ese es el desde de este ejercicio piensa así pero radicalmente pero cuando le digo radicalmente piensa ilimitadamente en cualquier recurso en cualquier forma llévelo al extremo piensa en un par de minutos introspección reflexión pensamiento no eres tú soy yo un minuto si necesitamos seguir con la segunda parte rapidito piensen radicalmente lo único que no pueden hacer es meter la mano todo lo demás es válido tengo que sacar esa pelota o el 0 no pues esa esa pelota ping pong que se cayó en la plaza en el hoyo de la plaza o en el hoyo el campo golf el club los leones perdón la única condición es que no puede meter la mano para sacarla las demás condiciones están todas en su cabeza todas las demás restricciones están aquí me sonó como a Tony Camo eso como ya 30 segundos más estamos estamos terminando van a la vida 24 25 como estamos en ultra confianza nos conocemos estamos hace una hora juntos 40 minutos juntos ¿quién de ustedes cree que tiene la idea más creativa de esta sala? que la diga si no no tengan miedo por favor ¿cuántos de ustedes se les ocurrió echarle algo al hoyo para que la pelota salga o moverla uno dos o palito con algo palito con algo a ver elefante el elefante mete la trompa como el efecto de la aspiradora aspiradora trompa o similares manguera ¿qué más? otra idea creativa ¿perdón? mi perrita sacando la pelota ¿su perrita? sí que es un perrita maravilloso muy bien ¿alguien más tiene la perrita? o algo que escarbe y que saque la mano ¿qué la saque? ¿ah? un gato la retroexcavadora la retroexcavadora pero eso el mismo efecto ¿qué más? eliminar el sol y la luna y se cambian las cosas de la arena esa es buena esa es buena no, buena buena muy bien muy bien ah, buena esa soplar echarle agua líquido etc está en el mismo contexto este ejercicio lo he hecho varias veces por eso palito con scotch con chicle la mano el pulpo todo eso es como pero por eso entonces también etc también es válido miren este ejercicio lo hemos visto varias veces y hay tres territorios de respuesta eran cinco minutos pero con después del tiempo entonces está la aspiradora y sus derivados con aire de presión con agua la retroexcavadora el hoyo alrededor la lanza vikinga la segunda palito con chicle así le llamamos esta categoría la categoría palito con chicle un dardo con una soga la mosca pegajosa el palito con scotch la pata un pulpo etc y ya el nivel así pero un antidepresivo para que salga el hoyo en el que está se lo he dicho una persona y esa ya pero lo más radical y acá podían haber dicho invirtiendo la gravedad invocando un espíritu con la lengua en camaleón el elefante avisar a la pelota que hay un torneo de ping pong libero la robot desintegrarla con rayos gamma esta es muy buena llamar a Goldborn para que la rescate mostrarle una sexy pelota hembra o imaginando que la sacó el hoyo buena nos vamos a poner serios de nuevo bueno como les decía este libro que les recomendaba al final Value Proposition Design esta es la propuesta esta es la definición de propuesta valor que hacen los autores del libro y ellos dicen que el libro ayuda a que profesionales del negocio que quieren mejorar o crear un negocio para evitar hacer cosas que nadie quiere y crear claros indicadores para medir el progreso a diferencia entonces como lo reactan en ello un poquito en duro pero vamos a hacer un salto para el segundo tema que les quiero hablar hoy lo primero era hablar del canvas para establecer el modelo de negocio entender como las funcionalidades que tiene como se explica y lo más importante que como les decía pueden hacer procesos para hablar de situación presente y situación futura en esta segunda parte lo que quiero abordar es lo que les decía también la importancia de segmentar y establecer un criterio para dar a conocer los proyectos de los que trabajamos y en la forma de hacerlo llegar a los medios que es la segunda parte de esta presentación yo tengo una agencia de comunicaciones hasta antes de entrar a Movistar que me dedicaba a hacer comunicaciones como independiente se llama Yo Sé Donde y he trabajado desde cosas como trabajé con Isitaxi con la inauguración del Club Chocolate después que se quemó antes que era Rocola he trabajado en el Festival Ultra Chile con World People y he trabajado en cosas también más específicas como la obra de teatro Chañarcillo que creo que es uno de mis hits a nivel comunicacional y en esto es súper importante que cuando uno está haciendo búsqueda de fondos que esto es la pregunta típica búsqueda de fondos porque todos queremos que los proyectos funcionen y queremos conseguir unos pisadores o queremos ver con qué medios podemos comunicar nuestro producto acá es súper importante hacerse esta pregunta primero ¿cómo elegir el mejor medio para posicionar mi producto o servicio? y esto está completamente relacionado al objetivo que quiero alcanzar entonces lo primero que hay que definir es objetivo que quiero lograr ¿quiénes son o a quiénes debería interesarle mi servicio? esto está muy relacionado como de cierta forma a lo que establecía el Canvas ¿quién es el consumidor de mi producto? ¿es un producto de nicho un producto masivo o estamos preparados para salir en la tele? que esto es una pregunta que nadie se la hace y esta es crítica el estamos preparados para salir en la tele habla no sólo de que nos vamos a llenar de ventas y nos vamos a llenar de gente sino que entender que nuestros servicios tengan la capacidad para responder con la implicancia que significa salir en la tele a modo de ejemplo les puedo decir que por ejemplo cuando trabajé con una aplicación que se llama lo voy a mostrar un poquito más adelante Kamikaze Phone ah que me saltó una lámina cuando uno se pregunta ¿cuál es el objetivo que quiero lograr? por ejemplo si quiero dar a conocer un producto la televisión siempre es un buen medio para lograr esto y es donde más cuesta llegar aunque Loon Loon el sitio web no lo hace nada de mal incluso Loon una publicación en Loon puede generar incluso más visitas que una aparición en televisión actualmente por la tasa de lectura en digital tiene como 350.000 visitas cada página aproximadamente el punto rating en estos momentos están como en 45.000 personas y el punto rating actualmente en los programas están en media en 10 puntos entonces llegar a los 10 puntos de rating es más difícil de lograr mala mezcla pero Loon es muy fácil de llegar pero cuidado cuando hago esto cuando hago estrategia de comunicaciones tengo que pensar súper bien los canales los medios en los que quiero llegar tener los stock y la cantidad personal necesario para una alta convocatoria por ejemplo cuando trabajé con Chañarcillo ¿conocen la obra Chañarcillo? me imagino una obra de teatro un clásico del teatro chileno y que se hizo una reversión que lo hizo mi amiga Nelda Muray donde estaba Íñigo Rutia como actor acá la pregunta que nos hicimos dijimos el teatro no le interesa a nadie en los medios cuesta mucho darlo a conocer las cosas que son mucho más populares es mucho más fácil introducirlos como tema pero el teatro no lo pesca de verdad nadie son como siete los periodistas de cultura que hablan específicamente de teatro el resto ninguno todos los demás que hablan de cultura y espectáculo hablan del espectáculo el concierto la fiesta pero no de teatro de teatro cuesta mucho introducirlo como tema y acá el desafío era cómo comunicar una obra de teatro nunca me había tocado una obra de teatro y acá la pregunta que nos hacíamos era cómo darla a conocer para que esto funcione y encontramos que habían dos oportunidades nuevamente pensando un poco como en la propuesta valor cómo hacerlo diferenciado y decíamos Íñigo Rutia estaba hace mucho tiempo fuera de la pantalla estaba fuera de las tablas y era el retorno a las tablas de Íñigo Rutia y lo segundo había un valor fundamental en que Chañarcillo tenía una reversión y esta era una versión inédita y los titulares que establecimos dijimos primero el regreso de Íñigo Rutia que funcionó pero hasta ahí nomás y cuando dijimos la versión inédita de Chañarcillo que para el contexto de teatro es una de las obras fundamentales ahí como que la gente prendió y estuvimos en medios súper importantes como por ejemplo la tercera donde hablábamos de esto el regreso de Chañarcillo un clásico el teatro social chileno Matucana 100 dice que es la obra de teatro y el espectáculo que más difusión ha tenido en la historia de los espectáculos de Matucana 100 que eso es súper bueno sobre todo para el teatro estuvo también el mostrador Íñigo Rutia le llamamos CNN ya como cuando funcionó el titular este como la versión alternativa dijimos ya retomemos el Íñigo Rutia ahí había un potencial grande a la mujer le gusta cae bien tipo simpático tiene muy buena una forma de expresarse y dijimos llevemos a los distintos medios a Íñigo y Íñigo tuvo una disposición increíble y salió en casi todos los medios también entonces acá como el foco fue preguntarnos esto ¿a quién le puede interesar realmente lo que quiero comunicar y quiénes son realmente mis stakeholders o los interesados que pueden dar vida para que esto se difunda uno se puede meter a Google actualmente y uno busca periodistas de espectáculo y salen las bases de datos de los periodistas sale el teléfono Manuel Mayra de la Carolina Gutiérrez de todos los periodistas de espectáculo ninguno de esos periodistas cubre teatro no sirven hay que solo busquen un poco más específica pesquen los diarios pesquen los canales de televisión vean a quiénes están hablando cultura en Mercurio por ejemplo Cuerpo D creo si no me equivoco hay unas páginas dedicadas a teatro creo que es la 10 y es el único periodista de teatro hay que perseguirlo como un mes para que salga la nota pero si uno lo persigue y le mete el tema como en los horarios correctos el tipo lo va a pescar y así con los distintos medios este otro caso más o menos complejo que me tocó Kamikaze Phone una aplicación para celulares que ahora están súper de moda las aplicaciones dijimos ¿cómo podemos establecer un diferencial respecto a las miles de aplicaciones que hay y que todos le mandan a los medios a diario? un periodista promedio recibe alrededor de 500 correos en su bandeja de comunicados de prensa desde la municipalidad que el alcalde fue a inaugurar en la calle que el candidato que está postulando ahora al gobierno está inaugurando el memorial de no sé desde eso hasta cosas más complejas como por ejemplo Chayarcillo y acá dijimos pusimos una aplicación que se llama Kamikaze Phone y acá dijimos ¿cómo comunicar un juego para niños de forma masiva? imagínense la locura del juego el juego lo que medía es con el acelerómetro medía la caída libre del teléfono ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a tirar su teléfono para acumular puntos solo por el gusto de acumular puntos? y uno dice pero si es súper tonto el tema bueno pero era el primer juego chileno que se hacía que tenía un acelerómetro ese era el diferencial había una ventaja competitiva y la prensa lo pescó y empezamos a ver los casos que empezaban a dar vueltas en YouTube había niños que tiraban el teléfono de un piso 12 adentro de una caja de zapatos lo envolvían en un chaleco y lo tiraban para acumular puntos hasta que nos hackearon el juego se metió un hacker modificó el acelerómetro y había gente que no lo tiraba hacía como un gesto con la mano y el acelerómetro se disparaba solo hasta que pasó eso entre medio salimos en casi todos los canales en casi todas las pautas de medios importantes e incluso Sony Ericsson pagó una activación y este teléfono era anti-choc y uno iba a las tiendas de Entel a lo largo de todo Chile y había una persona con un guante de baseball tirando el teléfono y te decía desafío tirar tu teléfono y ahí la gente lo probaba en situ entonces acá el planteamiento que les propongo es como cómo hacer que los mensajes que uno quiere entregar los plantee de forma entretenida para que finalmente sean atractivos para el lector y para los medios y al mismo tiempo buscar el diferencial respecto a los cientos de mensajes que se están entregando a diario bajo el mismo contexto salimos en el mercurio salimos en el mostrador este también es un buen caso el ingreso por ejemplo ahí lo conseguimos por auspicio de Sony Ericsson y por las descargas de la aplicación que Google te paga después de un cierto Q te empieza a pagar como una cantidad que es súper simbólica para desarrollos pequeños cuando son desarrollos más grandes que tenéis no sé 100 millones de descargas ahí te empiezan a pagar una suma que es más grande con 4.000 descargas se cumplía y llegamos a las 55.000 ah eso no le dije muy buen punto salimos en el mostrador 200 descargas salimos en el mercurio 150 descargas salimos en el día actual 1.500 salimos en LUN y se gatillaron 48.000 descargas en 24 horas el factor LUN el factor LUN es brutal en lo que publiquen el factor LUN es el medio estratégico actualmente es el canal central de la comunicación no existe otro medio más potente LUN es el número uno y se lo garantizo nosotros por ejemplo en Moistar pagamos pautas de medios y la pauta de medios que mejor funciona es la de LUN ni siquiera la de tele porque la gente no está viendo tele pero el LUN lo lee en el teléfono este por ejemplo es otra activación bien simpática una chica se le ocurrió hacer intercambio de ropa establecieron una reunión 20 mujeres champán masaje y manicure cada mujer llegaba con una maleta pagaba 7 lucas en la entrada y todas intercambiaban ropa hasta que se aburrían ese era el negocio el negocio estaba en la entrada y que uno dice uy pero el negocio es bueno era excelente muy bueno y fue la Carolina Gutiérrez de Televisión Karen Paola se estableció con un puesto salió en página completa en LUN creo que es la Karen Paola intercambiando ropa página completa en LUN ¿saben cuánto cuesta esta página? aproximadamente 4 millones y medio al día de jueves la página más cara de LUN y acá por ejemplo es la forma por ejemplo los medios lo que están buscando es esto es establecer propuestas de valor diferenciadas donde uno le dice no te dice vamos a intercambiar ropa te vamos a decir es el primer evento en Chile que te permite generar intercambio de ropa para renovar tu closet y no hay nadie más que lo pueda hacer por 7 lucas nadie funcionó perfecto otra locura con unos amigos se nos ocurrió intervenir un muero de la telefónica dijimos vamos a hacer un gran flicker afuera de la telefónica nos conseguimos el permiso ¿y qué hicimos? un evento que duraba 3 horas no, 4 pegamos muchas fotos hicimos un gran mural a las 4 de la tarde se terminaba sacamos una foto y desapareció eso era el evento se llama World People lo hicimos 3 veces todos mis amigos dicen ¿cómo te pescaron eso en los medios? fácil le decíamos invitamos a todo el mundo a exponer sus obras de arte sea buena sea mala da lo mismo todas tus obras de arte las vas a poder pegar a este muro y toda la gente las va a poder ver y las vas a poder intercambiar lo hicimos 3 años seguidos no ganábamos ni uno a cada uno nos costaba 50 lucas promedio por año hacerlo el retorno en publicidad que generábamos y en posicionamiento de marca y aparición en medios fue como de 60 millones de pesos por año salimos CNN Canal 13 la segunda etcétera y no fue la forma y hacer un evento totalmente diferenciado y como les digo costó 50 lucas nos costaba 50 lucas 5 amigos que nos juntábamos a hacerlo bueno y el tiempo y la dedicación que había detrás es que primero lo hicimos en el GAM después lo hicimos perdón primero en Telefónica después en el GAM y después en Telefónica de nuevo ahí está el GAM de nuevo esto es notable esto pasa mucho miren este titular neumonía y diarrea causan la mayoría de muertes infantiles y como que uno dice oye que mala la publicación porque sale igual pipo en la base de titular bueno cuando uno no paga por aparecer en un medio y es free press da lo mismo y uno no tiene donde elegir pero hay gente que cree que tiene esa capacidad no existe esa capacidad de elegir menos cuando es pagado y menos en la página A11 del Mercurio que es la página más cara del Mercurio de cualquier día de la semana incluso las marcas se desangran por salir a esta página entonces salir gratis independiente que salga con la diarrea y la neumonía al lado es muy bueno esto también esto es del vía actual del Mercurio sea artista por un día y esto era una invitación abierta a que cualquier persona salir a exponer su arte independiente de su calidad es salir y participar de una actividad gratuita y conviértete en un artista por un día revista caras también incluso miren un mural y esto es para integrar los dos mundos y con esto termino porque este es mi caso de éxito este es el gran caso de éxito que tengo mezclando las dos cosas cómo generar una propuesta de valor altamente diferenciada y cómo generar una muy buena comunicación este es el caso del taxi karaoke acá vienen como tres videos super rápido cuando uno toma taxi el taxi lo toma por una función ¿cuál es? moverse y o llegar más rápido de destino porque anda depurado no existe otra explicación y uno no espera más de un taxi a no ser que te toque el taxi jirafa o el taxi cebra o el que le tocó un amigo que le tocó un taxi que el tipo tenía instrumentos musicales y se lo pasaba a la gente y como que iban tocando música pero hasta las dos de la mañana imagínense caminar a una fiesta pero si no el traslado el traslado es algo plano y que es ir de A a B una experiencia que es plana entonces la oportunidad está en replantear al usuario la forma de viajar antecedentes esto lo hicieron alumnos de segundo año alumnos míos de segundo año en la Finisterra es el primer proyecto que conozco a nivel universitario donde alumnos de segundo año vuelven con plata vendiéndole una idea a una empresa volvieron con una miseria plata pero eso es la mujer para el final pero volvieron con plata eso es bueno y no eran amigos del gerente ni nada de eso no tenían apellido gente común y corriente hicieron una encuesta de nuevo alumnos de segundo año que no cachan nada del mundo y preguntaron ¿con qué frecuencia utiliza taxi? muy poco bla 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 la segunda esta pregunta es clave ¿te gusta cantar? sí y no yo dicen ¿para qué preguntan eso? ahora no se lo podemos mostrar ¿estarías dispuesto a cantar dentro de un taxi? la gente el 41% dijo que sí y ahora dicen ¿cantarías si te decimos que el taxímetro disminuye mientras cantas? sí un 91% hay gente que es capaz de transar su dignidad por ahorro de plata que eso yo lo encuentro así mágico es notable el dinero el dinero puede producir muchos cambios entonces la propuesta dijimos hay una oportunidad en quizás incorporar como un tablet música karaoke estaba como prendiendo en el mundo taxi karaoke yo había trabajado con Easy Taxi si eso contaba como ventaja habían sido mis clientes en algún momento cuando recién llegaron tenían 500 taxis y terminamos el periodo de campaña que fueron 6 meses con 2.400 entonces la propuesta era modificar la rutina de los usuarios podrás viajar divertirte y ahorrar ah y había una causa de fondo la plata que recibían los alumnos por vender el proyecto no iba para su bolsillo iba para la universidad por una beca que se llama Creo en Ti que permite que otros alumnos de escasos recursos estudien gratis en las fines y yo hablé con mi amigo de Easy Taxi y dijo tengo unos alumnos que tienen una idea buena 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 pero yo no voy a venir a venderla van a venir a venderla ellos dinámica súper simple les dijimos pongan un par de taxis disponibles y esto lo vamos a probar con un piloto dos días y entonces la aplicación tú pedías el Easy Taxi te iba a llegar a un Easy Taxi cualquiera y el taxista te pregunta ¿quiere cantar durante todo el viaje o quiere pagar la carrera? y acá viene el desapego del orgullo de la gente y esta capacidad de ahorrarse el viaje cantando durante todo el trayecto la implementación fue muy simple porque era un iPad un mini mixer de dos canales chiquititos dos cámaras GoPro cables de audio y micrófono objetivo esto lo va a soltar fome el componente social lo que le expliqué de la beca creo en ti resultados del evento que esto es la parte ya pero muy buena de esto guárdense esta cifra que hasta el día de hoy me duele me desangro cuando cuando la veo la vendieron de 350 lucas perdón la habían vendido en 200 y llamé al tipo y le dije oye como 200 lucas no voy a ser tan rata 350 pero si me voy a ser 350 porque ya firmaron y nos dimos la mano no había nada que hacer salimos primero en la radio oasis Elena Dresel publicó como el artículo lo tuitearon ya después salimos una página completa en LUN esto al día siguiente el KPI así como adicional yo fui y dije yo pongo mi esfuerzo como agencia de comunicaciones para difundir esto si la idea es buena yo lo voy a apalancar entonces hablé con mi red de contactos y empezamos a sacar notas de prensa y sacamos por ejemplo esta en economía de LUN que como les decía esta página cuesta como 4 millones y medio página completa y después pasó esto se imagina cantar arriba de un taxi mientras se traslada a su trabajo a la fiesta o donde sea bueno esta idea se le ocurrió a unos estudiantes chilenos hay una nueva iniciativa para animar a los pasajeros se trata del taxi karaoke déjenme hacerle una pregunta déjenme hacerle una pregunta se imagina cantar arriba de un taxi mientras se traslada a su trabajo una comida una fiesta bueno donde sea ¿cómo te va Ale? muy buen día hola Ale buenos días pato pía ¿cómo están? aquí un poco de frío a esta hora de la mañana pero les tengo una pregunta a ustedes dos ¿les gusta el karaoke? me encanta sí sí mira aquí estoy acá con el primer taxi karaoke que va a circular por Santiago y me encuentro acá precisamente con Sebastián Barrios él es estudiante de ingeniería comercial de la Universidad Finisterra casi todos mostramos nuestros dotes de artista cuando cantamos en la ducha pero te imaginas cantando en un taxi pues esa es la nueva propuesta de Easy Taxi en Chile yo cuando vi a ella dije bacán llegamos como a Colombia no así de MolTV pero igual era bueno ojo era bueno era bueno MolTV pero interesante es que si uno saca la cuenta de cuánto cuestan 30 segundos en pantalla 30 segundos en la red en el matinal deben costar como 2 millones y medio de pesos y salimos 10 minutos al aire y salió la finish nombrada como 50 veces salió mi alumno nombrado muchas veces el minuto en TVN en horario prime cuesta como 6 millones y medio el de mega está como en 8 millones 9 pauta completa resultados como 90 millones de pesos en exhibición por cero cero pesos costó eso y lo interesante viene después acá es cuando yo me desangro con los resultados y digo qué mal lo vendieron pero hay un proceso de aprendizaje que es muy bueno para ellos que por lo menos me satisface que por lo menos haria mulia hari bahagia sebut dengan jiwa yang medias que por lo menos Abla aquí block videotapun OS con destrucción pero para cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colombia, Ecuador, Perú, otro país más de Sudamérica, Tailandia, Malasia, Corea del Sur y seis países más del sudeste asiático. 14 países internacionales. Una idea que vendieron alumnos de segundo año. ¿Y si el taxi pagó las 350 lucas? Pero espérate, esto es más de cima. 14 países, 90 millones de pesos en pauta nacional, etc. Y no se detiene ahí. Viene más sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había una interacción que por uso de Xbox, que si te sacaban una selfie mientras viajaba y jugaba, participaba por sorteo de dos Xbox One, creo. Lo voy a cortar porque lo demás es lo mismo. Y después esto, más de cima, evolucionó otra vez más. Bonobon, no este año, el año antepasado, no sé cuánto debe haber pagado a Easy Taxi, pero el día de los enamorados, si alguien anduvo en un Easy Taxi, le regalaron un Bonobon a cada persona que viajó durante el día entre 4.000 taxis que recorrieron Santiago. ¿Cuánto? ¿Cuánto le costaba ese placement arriba del taxi? Buena fortuna. Lo vendieron en 350 lucas. Lo bueno de eso, hay un proceso de aprendizaje para mis alumnos que encuentro que es así brutal. Lamentablemente, en ninguna universidad enseñan a vender ideas, porque nadie te enseña a vender ideas de ninguna forma, pero creo que lo que vieron hoy día, primero para entender el canvas y entender cómo situar un modelo de negocio y saber el potencial que tiene. Y como les decía con el ejercicio de creatividad también, el potencial y las limitantes están en la cabeza de cada uno de nosotros. Y finalmente yo no les di ninguna restricción, pueden haber pensado muy diametralmente para ver cómo sacar la pelota del hoyo, cada un ejercicio que es súper simple, pero que si ustedes lo llevan a cualquier territorio y en cualquier negocio, en lo que hagan, puede hacer que las cosas así lleven un punto mucho más lejos. Y lo importante es pensar siempre en tener una buena propuesta de valor, buscar la forma de diferenciar los mensajes para hacerlos entretenidos y pensar en entretenido. Piensa en entretenido, porque la media piensa en fome. Si usted piensa en entretenido, de verdad va a marcar una diferencia. Así que eso, muchas gracias. Gracias.